El PvP y las pruebas de Osiris están ahora mismo peor que la gente que cree que ponerse la mascarilla por aquí y cubrirse solo la boca sirve para algo, es en plan, te lo digo, están, diría que peor que nunca, quiero decir, estadísticamente lo están, vale, o sea, solo un 4% de los jugadores están jugando actualmente y desde que salieron las armas adeptas lo que supuestamente es el mejor loot que hemos tenido en las pruebas de Osiris este vez tenidos, vamos al vídeo. Antes que nada vamos a comenzar con los datos, vale, con las estadísticas, aquí de fondo en pantalla veis la página Charlemagne, vale, aquí podemos ver los datos de muchísimas de las cosas de Destiny, vale, tanto de la base de datos como las actividades jugadas, la media de jugadores, etc, entonces aquí podéis ver que pruebas de Osiris están en la actividad que ocupa el 4% del tiempo de los guardianes al menos actualmente, eso teniendo en cuenta que han regresado las armas adeptas, y por cierto, esto se está manteniendo así desde que comenzó, es decir, desde que regresaron las pruebas, la semana de regreso que fue hace dos semanas técnicamente, vale, que hacía tiempo que no volvía, pues estaba en el mismo tanto por ciento, en el 4% y eso es en plan, tío, se supone que es el modo de juego PvP competitivo, el meta, vale, o sea, lo final, el, como se dice, no me viene la palabra ahora, el ending game, end game, joder, ahí está, end game, vale, del PvP, y hay montones de jugadores que solamente se dedican al PvP o que son muy apasionados por el PvP y no les interesa hacer raids y eso, sino, pues competir en actividades competitivas, voy a centrarme en pruebas de Osiris, pero hablando un momento sobre el modo competitivo de Destiny, también se lo han cargado, quiero decir, han quitado la recompensa hito del modo competitivo, no sé muy bien por qué, vale, y ahora en lugar de eso está la recompensa poderosa después de ganar siete rondas, que apenas son dos partidas, y es en plan, ¿por qué le hicieron eso al competitivo, no?, lo entiendo, la verdad, igual querían hacer el hito más accesible para el resto y que no hayan tantos, tantos hitos, pero es en plan, ¿what?, ya hay muchos problemas teniendo en cuenta que ha llegado la estasis y hay muchas cosas que equilibrar en ese aspecto, luego por otra parte, las recompensas, ¿vale?, hacen falta recompensas, pues como las de los ocasos, que tienen recompensas exclusivas o algo un poco más exclusivo, quiero decir, no hay nada nuevo que vayas a sacar del PvP o pruebas más allá de emblemas, ¿vale?, cualquier otra cosa la puedes conseguir muy fácilmente, o sea, el mismo PvP, quiero decir, ¿sabes?, o en cualquier otro lado, ¿vale?, pero no hay nada en el PvP que digas, vamos a farmear por esto, ¿sabes?, o vamos a currar, ¿sabes?, lo que quiero decir, o sea, pueden haber emblemas y estadísticas, pero al margen de eso, y luego en cuanto al sandbox, como os digo, hay muchas cosas que equilibrar en cuanto a estasis, no es que esté en contra de estasis, pero además entiendo que teniendo en cuenta que es algo tan nuevo, es necesario equilibrarlo, ¿vale?, era de esperar que no fuese de agrado para todos, que no esté totalmente balanceado, pero aún así, creo que tendrían que tener equipos de respuesta más rápidos en ese aspecto, ¿vale?, y equilibrar las cosas más rápido, y no solo en cuanto a estasis, eso lo he mencionado porque al inicio, antes de los primeros ajustes que hicieron, estaba bastante desbalanceado, pero al margen de eso me refiero a armas y demás, es decir, no es que esté mal, ¿mal el meta actual?, ¿vale?, hay algunas cosas que hay que cambiar como arbalesta, ¿vale?, pero al margen de eso, echo de menos las actualizaciones que habían en Destiny, eran mucho más constantes que actualmente, ¿vale?, o sea, ahora mismo casi esperamos un año a que hayan cambios impactantes en el sandbox del juego, o cada temporada, ¿vale?, cada tres meses, pero es mucho, bueno, o sea, antes era, no sé si incluso cada mes había notas del parche, y eso puede parecer mucho, pero hay muchos juegos a los que les va muy bien así, con muchas actualizaciones, porque al fin y al cabo siempre va a haber un meta en el juego, siempre van a haber unas armas que se sienten mejor, o habilidades que se sienten mejor, o que tienen más posibilidades, como quieras llamarlo, ¿vale?, siempre van a haber algunas que destacan más, siempre, ¿vale?, o sea, siempre, 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 no es que vayas a equilibrarlo perfecto y menos un juego como Destiny, lo que tienes que hacer con un juego como Destiny, al igual que hacen muchos otros juegos y les va bien, como digo, es que actualicen el juego constantemente, ¿vale?, la gente tiene que adaptarse a nuevas cosillas y eso, pero no solo es bueno para el estado del juego, ¿vale?, para balancear un poco las cosas, sino que se siente mucho más fresco, mucho más divertido, ¿vale?, parece una experiencia casi nueva, por así decirlo, cada vez que hay nuevas cositas que probar, ¿vale?, creo que eso es algo que deberían cambiar. Ahora, regresando directamente a las pruebas de Osiris, creo, y ese es uno de los puntos más importantes que quiero hacer a la hora de cómo podemos solucionar esto, es que añadan matchmaking, ¿vale?, o sea, entiendo que es un modo competitivo, entiendo que es el endgame del PvP y que realmente está dedicado, pues, a escuadras bien organizadas, ¿vale?, bien dedicadas a lo que van a ganar, y, pues, vendría a ser algo comparado a una incursión o una mazmorra, pero en versión PvP, es decir, el endgame, ¿no? De todos modos, creo que matchmaking le iría bien, ¿vale?, hay muchos casuals que no se atreven y, de hecho, hay buenos jugadores que no se apuntan a las pruebas porque no tienen escuadra o porque, pues eso, ¿no?, no tienen ganas de formar una escuadra para probar simplemente, pero creo que el matchmaking le iría bien, o sea, es algo que hay que ajustar, obviamente, el matchmaking, ¿vale?, y el cómo va a hacerse, pero sí, es decir, hay que animar un poco las cosas en ese aspecto para que los casuals que nunca lo han probado le den un try, a trials, ¿vale?, es decir, solo para que sepan un poco lo que se siente y que decidan si quieren seguir jugándolo o no, pero creo que matchmaking le iría genial por muchos aspectos, o sea, por muchas razones, no voy a alargarme mucho con esto en particular, pero decimos vosotros qué os parecería matchmaking en las pruebas, o sea, sería un grandísimo cambio, pero creo que podría ir bien por lo general, ¿vale?, es decir, las escuadras competitivas van a seguir repartiendo, ¿vale?, es muy probable que las escuadras preformadas de ese modo, o sea, perdón, las que no están preformadas, las que son de matchmaking lo tengan mucho más difícil, pero no es lo mismo una escuadra forma de matchmaking para hacer una incursión de último deseo que 100% va a salir mal, ¿vale?, a menos que todos sepan cómo hacerla así de casual y que todos tengan micro y tal, que unas pruebas de Osiris en las que son 3 contra 3, ¿vale?, ya se han hecho, de hecho, muchas partidas de supervivencia en competitivo, lógicamente, ¿vale?, y creo que, o sea, solo las partidas de competitivo que ya hicimos anteriormente demuestran que eso sería una posibilidad, ¿vale?, que puede funcionar. Yo, de hecho, suelo jugar muchas veces solo en competitivo, a veces, joder, que te toquen azulitos, que no hagan nada, pero es la experiencia a la que te apuntas, ¿no?, todo el mundo sabe a lo que entra, así que creo que eso estaría bien. Luego, por otra parte, las recompensas. Antes que nada, punto importante, en principio, tendrían que haber nuevas armaduras cada año en las pruebas, lo que significa que este año 4 deberían haber nuevas armaduras para las pruebas de Osiris. Ahora no recuerdo su official statement, no recuerdo exactamente qué dijeron, pero, básicamente, se retrasan las armaduras. No sé si hasta una de estas temporadas de este año, espero que sí, ¿eh?, personalmente, espero que o la próxima temporada 13 o la siguiente ya tengan nuevas armaduras de las pruebas, ¿vale?, no creo que vayan a extraerse otro año hasta el próximo, porque, como os digo, ellos nos confirmaron que iban a haber nuevas armaduras cada año. Si no la he sabido ahora es porque hubo algún tipo de retraso, es que creo que lo mencionaron, pero no recuerdo las palabras exactas. De todos modos, ahí está eso que aún no está en el juego, ¿vale?, o sea, eso que falta por ahora. Luego, las armas expertos y mods expertos no están mal, pero tú sabes lo difícil que es farmear algo bueno. Yo tengo una suerte increíble que me toque el invocador que me tocó, ¿vale?, porque pese a que me gusta pvp, juego pruebas y eso, no tengo tanto tiempo para jugar pruebas de Osiris y farmearme el mejor, ¿vale? O sea, estadísticamente es mucho más fácil que te toque un buen horizonte astral o un buen invocador o cualquier buena arma de Osiris, farmeando fichas o en las mismas partidas que farmeando el faro. O sea, por muy buenas estadísticas que tengan las del faro, hay muy otros buenos god rolls que te pueden tocar al margen de eso y que realmente, pues eso, no hay tanto incentivo para llegar al final, final del faro. Actualmente, como os digo, no hay ni armaduras, las armas y mods expertos están genial, ¿vale?, pero para farmearlas es algo chungo, ¿vale? Y como os digo, parados casuals no es algo que vaya a marcar tanta diferencia. Y al margen de eso, o sea, la gente que es realmente buena y que está farmeando estas cosas o las tiene, ¿vale? Es en plan, bien, o sea, vamos a desbalancear más las cosas, ¿sabes? Los mejores jugadores tienen aún mejores cosas y es en plan, tío, o sea, obviamente las recompensas tienen que estar guays, ¿no? Como que tienen que sentirse chetadas o algo al llegar al faro, pero no creo que sean las mejores las que tenemos actualmente. Y no creo que tengan que retirarlas, pero creo que tienen que hacer algún cambio. No sé si a la hora de farmearlas o obviamente añadir cosas, o sea, obviamente creo que tienen que añadir cosas para los del faro, ¿vale? Para los que quieren competir para llegar al faro. Actualmente no creo que haya suficientes razones, ni para los tryhards, ¿vale?, que quieren llegar al faro, sacarse las mejores cosas porque no están tan tan bien, están bien, pero como os digo. Y luego los casuals no tienen muchos motivos porque es que lo tienen chungo, ¿vale? Como os digo, el matchmaking igual les animaría a probarlo, ¿vale? Y luego ya pues a formar escuadra, quizá con la gente que vayan conociendo, no sé. Pero creo que estas cosillas estarían genial para probar. Se ocurren muchas más, ¿vale? Y muchas tienen que ver ahora ya pues tirando a las recompensas y a cómo se balancean esas cosas, ¿vale? Creo que es muy importante. O sea, en Destiny 1, para los que no lo sepáis, las pruebas de Osiris requerían 9 victorias sin perder para llegar al faro. 9 victorias. Actualmente son 7 y ya parecen tediosas, ¿vale? Porque está lleno de peña basando. O sea, para los que no lo sepáis, Destiny 1 era como más fácil que Destiny 2 en términos de las pruebas. Se sentían más fáciles. Actualmente hay escuadras que, wow, ¿sabes? En plan, arbalesta, palatesta. O telestois de besto. A ver, telestois de besto, la verdad, es que me gusta, ¿sabes? No creo que sea un arma cerda. Pero ahí, al margen de eso, como os digo, creo que tienen que hacer bastantes cambios. Y esos son algunos de los que creo más importantes. Decidme vosotros qué cambiaríais y, bueno, si coincidís con lo que yo opino, ¿vale? Creo que tienen que tratar bien estas cosas. Espero que lo hagan para la próxima temporada. Quiero decir, sí, la próxima temporada tienen que hacer algo para el PvP. ¿Vale? Es decir, mira, esta temporada hemos tenido nueva raid, hemos tenido nuevas cositas, los del PvE. Y no digo que lo tengamos todo, ¿vale? Yo también quiero más cosas para el PvE. Pero los del PvP necesitan algo la próxima temporada. Espero que lo tengan en cuenta. Y al margen de eso, ya nos adelantaron que iban a llegar muchas cosas nuevas. O sea, la temporada 13, ampliar el cosmódromo, dos nuevos saltos, también llegar a Crossplay, la incursión Cámara de Cristal. Cámara de Cristal y Crossplay, por cierto, aún no sabemos si será exactamente la próxima temporada. Pero son cosas grandísimas. O sea, Crossplay, para empezar, va a cambiar mucho las cosas. Y creo que todos esos grandes cambios, o sea, para los grandes países, esta es una pequeña opinión que tengo. Y que igual no mucha gente comparte. Pero bueno, yo como youtuber, pues he pensado lo siguiente. Y es que cada año suelen lanzar los mayores cambios o lo más impactante a principio de año. En términos de Destiny, ¿vale? Es decir, cuando lanzan la primera expansión, ¿vale? Shadowkeep, Beyond Light. Esta vez parece que lo van a hacer como a mitad de año, ¿vale? Quiero decir, Crossplay es más grande incluso que Beyond Light. Cualquier cosa que hayan hecho en los últimos, ¿sabes? Así que si van a lanzar Crossplay y luego Cámara de Cristal. Y como os digo, esas otras cosillas que son grandes cambios realmente. Creo que va a pasar algo grande en los próximos meses, ¿vale? Es decir, que sí. Y además de todo eso que ya nos han adelantado. Creo que van a anunciar más cosas. Pero bueno, eso es como mi sensación, ¿vale? Decidme que me nice. Y como os digo, actualmente no están bien las cosas. Así que espero que le den caña al PvP. O sea, al equipo de PvP, darle cariño, ¿vale? Necesitamos mejorar estas cosas. En fin. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Por ahora, ahí tenéis mi opinión al respecto. Respecto al estado del PvP, de las pruebas de Osiris. Y qué podemos hacer para arreglarlo, ¿vale? Porque quejarse es una cosa. Pero es que si no ofrecemos soluciones, pues ahí sí queda la cosa. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!